...versen asesinas y acabar con la calidad y con la seguridad. De ahí que la visión, la misión de esta empresa, perdón, nuestra misión, esté establecida y comprometida con el transportador. Nosotros decimos que cuidamos hasta el más mínimo detalle en la seguridad y en la calidad de la fabricación de carrocerías para proteger vidas. Hoy este hijo que le entregamos a Colombia desde Pereira, tiene esa finalidad, tener una tecnología y ser producto de una tecnología inteligente y destinado fundamentalmente por su calidad y su seguridad a proteger vidas. El compañero Freddy Llano, vuelvo y repito, un colaborador de base, que ellos son los que tienen que glorificarse porque fueron ellos los que construyeron con sus manos calidosas este vehículo y fundamentalmente porque son ellos los que le han dado vida a nuestros sueños y los han convertido en realidad a Freddy. Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos. Esta noche quisiera expresar públicamente el sentimiento de orgullo que me invade y que sabe muy bien mi familia. Me siento orgulloso de haber hecho parte del equipo que hizo posible esta maravilla. Me siento orgulloso porque soy colombiano y pereirano. Me siento orgulloso porque sé que mi familia siente orgullo por lo que yo hago, por lo que mis compañeros hacen y el aporte que ellos hacen para la comunidad. me siento orgulloso de presentarles ante todos ustedes el nuevo Bus Start DD. ¡Bravo! 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 Gracias.